En el nombre de Dios inauguramos la primera Casa del Lápiz. La única manera de que nosotros acabemos con la violencia es con la educación. Aquí no hace falta que es que vengan unos policías, no, 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 no. Aquí lo que hace falta es que nuestra gente aprenda. Pero hoy estamos haciendo algo que es distinto. ¿Y es distinto por qué? Porque nosotros creemos más en la formación, además, para las mujeres de nuestros sectores. Porque quienes llevan la economía del hogar, quienes echan para adelante a su familia, son las mujeres. Y aquí vamos a hacer la primera vez peluquería. Después viene manicure. Después van a aprender a hacer las uñas acrílicas. Van a aprender a hacer cosas. Porque aprendiendo a hacer cosas se resuelven en la vida y ya más nunca vuelven a depender de más nadie. Ni de un gobierno, ni del marido, ni el que venga a nadie, hermano. Es ustedes las fuertes aquí. Ya está bueno. Para mí, realmente es un regocijo brindarle mi hogar para formar a ustedes madres emprendedoras. Porque sé que van a ser unas emprendedoras. Y en el día de mañana van a tener su propio negocio y no van a depender de ningún patrono. Cada una de estas chicas que va a participar puede ser microempresaria. Hoy en día están viniendo muchas bancas al sector ofreciendo crédito a microempresarios. ¿Y por qué le veo mucho auge aquí? Porque hay mucha comunidad y que les puede aportar a ellos esta demanda que tal vez ellos necesitan como para impulsarse y salir afuera. Es un proyecto que nace producto de esa organización comunitaria que todos los vecinos se ponen de acuerdo. Dicen, queremos salir adelante, queremos echar para adelante. ¿Cómo nos echan una mano? Es donde entramos nosotros como fundación. Entonces, oye, sí, pero ¿dónde es eso? ¿Por qué yo no tengo? ¿Hay que pagar? No, no, todo eso es totalmente gratis. Ahorita tenemos una fundación que le presentamos el proyecto y nos está dando esa oportunidad de brindarle ese apoyo a la comunidad. Entonces, bueno, eso me inspiró tanto y bueno, hoy, gracias a Dios, vemos las cosas de esa realidad. Esta es la primera y es la primera de muchas que vamos a abrir en Caracas porque es como el gran circuito educador de Caracas. Y te explico qué es esto, el circuito educador de Caracas. La primera es que comenzamos aquí con los eucaliptos con peluquería, pero cuando fuimos a Guarataro nos dicen nuestros chamos necesitan reforzar la lectura y la escritura y las matemáticas. Bueno, encontramos a unos profesores de matemáticas y a unos profesores de lengua, de ahí mismo el sector popular y les van a dar clase a los chamos. Pero resulta ser que vamos a otro sector popular y hay otro proyecto muy hermoso también porque la comunidad quiere que sus muchachos jóvenes aprendan mecánica. Bueno, entonces, tomamos igual una casa de ese sector y comienzan a trabajar en mecánica de moto. Es decir, cada realidad, cada es la comunidad, ellos mismos organizándose, ellos mismos, pero simplemente nosotros sirviendo de apoyo, de traductores y de coordinadores a las necesidades que se van planteando. Casa del Lápiz es un proyecto ambicioso. Todos los que nos están viendo saben que podemos tener una casa del lápiz en cualquier parte. Escríbanos a nuestro correo info arroba casa uslarpietri punto com. También nos pueden seguir en Twitter arroba aecarri o arroba alianza del lápiz. Y ahí por estos Twitter nos pueden escribir para solicitar. Miren, tenemos una idea aquí en nuestra comunidad. Aquí queremos nosotros montar una casa del lápiz. Bueno, perfectamente pueden hacerlo. Esto es un nuevo modelo, una nueva forma de hacer las cosas. Una nueva idea, un nuevo accionar. Como dijo Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Y es esta sabiduría popular tan hermosa que está produciendo estos milagros en estos sectores populares tan olvidados, pero con un capital social enorme. Están cordialmente invitados. Es una casa maravillosa. Tenemos unos profesores de la misma comunidad. Estupendo y que sé que ustedes se van a divertir y van a aprender mucho.